Bueno, Noticiero Venevisión continúa cosechando éxitos por sus coberturas periodísticas. Esta vez, el Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de California en Estados Unidos seleccionó a nuestro compañero Rafael Aníbal Camacho como corresponsal en el Estado portuguesa e integrante de nuestro canal aliado Universal Televisión como periodista destacado en Venezuela. Esta nominación reconoce su trabajo en favor de las comunidades de la región llanera y especialmente por la cobertura que realizó el pasado 8 de septiembre de 2014 en la ciudad de Guanare sobre la conmemoración de los 362 años de la aparición de la Virgen de Coromoto, reportaje que rebasó las fronteras proyectando y enalteciendo el gentilicio, la religiosidad y la idiosincrasia de los habitantes del llano venezolano. Nuestro compañero Rafael Aníbal Camacho fue invitado a participar en un taller de periodismo de investigación en el que realizará sesiones de trabajo sobre la actualidad latinoamericana en la Universidad de California de la ciudad de San Diego en los Estados Unidos.